Ok, vamos a jugar un juego nuevo que se llama Totally Reliable Televiservers Yo si tengo teorías de que Deddy inventó el COVID Yo digo que si Él tiene el virus Y Es papá de paloma ¡Aaah! ¡La verga! ¿Pero qué te gusta de Ibai, güey? Me caga que todo ¡Eso es porque dije! ¡Eso es el de Ibai! ¡Eso es el de Onplay! ¡Chinga tu madre, chamaco pendejo! ¡A la verga de mi puto directo! ¡Eso es idiota imbécil de mierda! Te ayudaré, te ayudaré ¡No mames! ¡Se pasó de p***! ¡Ya! ¿Ya qué? ¡P***, viejo! ¡Ya, güey! ¡Madre! Oigan Voy a decir Top 3 youtubers que me cagan, ¿va? Número 1 Número 2 Número 3 ¿Se puede tunear el personaje? ¿Quién es este, güero? ¡Hola! ¡Soy el capitán Tutartópolis! Yo soy un mexicano Básicamente un mexicano Dame la mano Dame la mano ¡Es papá de Texas! A la verga Perdón Ok ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¡Baja! ¡Baja! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Es Roberto! ¡Es Roberto! ¡Ah, Roberto! ¡Roberto! ¡Corre! 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 ¡Haz la entrega! ¡Haz la entrega! ¡Haz la entrega! ¡Quítense! Ok Ok Déjame Déjame A ver ¡Vamos! ¡Maneja! Ya va, pendejo Listo Míralo, míralo ¿A dónde hay que ir? ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡Es fracking! ¡Venny! Ya, ya Está bien Está bien Está bien No, no, no Está bien La caja está bien Ahí está, así Hay que llevar el bote La mercancía de la fábrica Del otro lado del charco ¡No, espérate, espérate! ¡Vamos así! ¡Sí, se puede! ¡Vamos, madre, hijo de puta! ¡Hijo de tu puta madre! ¡No mames! Literal, lo hizo Barca Barca, necesidad, imbécil Barca, dale, concha, tu hermana Como los Literal, como ahorita íbamos Íbamos perfecto Pero el pendejo de Barca Tuvo que reiniciarlo ¡Hala, verga, ala, verga! ¿Qué haces? ¡Ay, no mames! ¿Qué haces, imbécil? Ok, entonces A ver, déjenme Yo manejo Déjenme Déjenme A ver, bájate un segundo, Dead Deja que primero ¡No me voy a bajar! Es para agarrar ¡Ay, no mames! Listo Ya, ahora sí, súbanse Espérate, ¿cómo que se suban? Si yo, el tanque es el importante Por eso ¡A la verga! ¿Qué? ¿Qué pasa? Ok, a ver, primero Que todo Tanque primero Y después nosotros ¡Vámonos! Espérate, yo todavía no agarro Ok, Roberto Yo voy hacia adelante Tú los lados Dale, dale, dale Yo no estoy ahí Esa es Barca, esa es Barca Ok, Barca 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 Hijo de tu puta Ok, una sola persona Va a manejar el helicóptero ¿Va? No es cierto What the fuck Juan, Juan, Juan ¡Lo llevo, lo llevo, lo llevo! Nel, lo voy a reiniciar No, ya llegué, ya llegué Vamos a hablar de mamón Reinicialo, reinicialo, reinicialo Cachó A ver, ¿quién lo agarra ahí? Tú no vas, tú no vas, tú no vas, tú no vas Tú no vas, tú no vas, tú no vas Gafro de Ángel ¡Eh, mierda! ¡No, no, no, no! Verga, no Desequilibras un chingo, Roberto Desequilibras un chingo Verga Roberto ¡Sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos! ¡No! ¡Sí llegamos! ¡Dosa madre! ¡Desequilibras un chingo, pendejo! ¡Ey! ¡Me dejaron que volvara! ¡Ya, ya, ya! ¡Baja ya! ¡Baja ya! ¡No sé cómo parar! ¿Qué haces tú? ¡Fuerzo, fuerza! ¡Qué! ¡No mames, me violaste! ¡Baja! Estoy bajando ¡No se vayan, mis amores! ¡No se vayan, mis amores! ¡A la verga! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Qué pedo! ¡Corre, corre, corre! ¡Dele, dele, dele! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ok ¡Varca, no! ¡Varca, no! ¡Varca, no! ¡Vámonos! ¡Varca! ¡Varca, vas a chocar! ¡Vámonos! ¡Roberto! ¡Desequilibras un chingo! ¡Me juro que no desequilibras! ¡Me juro que barcas de mucho! ¡Ya, avanza bien, pendejo! ¡Déjate de mamadas! ¡No! ¡Juan! 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 Tranquilos ¡Juan, baja! ¡Baja, tranquilo! ¡No mames! ¡Baja, tranquilo! ¡No! ¡Tranquilo! ¿Por qué, verga, te soltaste? ¡Yo no me solté, imbécil! ¡Vera! ¡Ay, Juan! ¿Cómo te gusta mamá la riata, cabrón? ¡Ya, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Debe estar grabando! ¡Wey, estoy rozando mi cola contra tu cara! ¡Jajaja! 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 ¡Espera, me torpeaste! ¡Me torpeaste! ¡A la verga! ¡Jajaja! ¡Espera! ¡Ya, vente, 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 vente! ¡No! ¡Me torpeaste! ¡Vámonos! ¡Esperate, no estoy, no estoy, no estoy! ¡Espera aquí! ¡No estoy! ¡No lo sueltes! ¡A la vez! ¡Aquí, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos! ¡Ok! ¡No lo suelten, no lo suelten! ¡Ok! ¡Ya valió, verga! ¡Aquí te va, no lo suelten! ¡Jajaja! ¡Más, Juan! ¡Más, Juan! ¡Más, Juan! ¡Más, Juan! ¡Mucho! ¡Es que está! ¡A la copita, a la copita, Juan! ¡A la copita! ¡A la copa, la copa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, mames! ¡A la cama! ¡Yo, pendejo! ¿Sabes lo difícil que está manejando este? ¡Vamos, vamos! ¡Aquí voy yo! ¡El ded se va a caer! ¡No, ded, no! ¡No, ded, ded! ¡No, te estoy agarrando el ded! ¡Ok! ¡Ya, vámonos! ¡Ya, vámonos! A ver, vamos a ir montando esto, Barca ¡Eso, eso, eso! ¡Ok! Yo soy el piloto oficial Si alguien quiere hacerme un masaje, todo bien ¡No! ¡A ver! ¡No, no! ¡Masaje! ¡Ya, ya, dale, dale, dale! ¡No importa! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No, no! ¡Se va a caer! Si Juan maneja bien, no se cae ¡Juan maneja bien, cabrón! ¡Cabrón! ¡No sabes lo difícil que está! ¡Aquí ya! ¡Aterriza, aterriza, aterriza! ¡Aterriza, hijo de tu puta madre! ¡Sí, pero lento, pendejo! ¡Aaah! ¡No mami! Sí, ya, el chile ya, no, ya está Ya otro piloto, por favor Ok, que sepan que la culpa no es del piloto ¡Venga, venga! Ok, a ver Segundo intento Ya, ya, ya le entendí Juan, no vas a manejar tú, ya te dije Soy el que mejor pilotea Eres el único que ha piloteado Es que no lo agarran, es el pedo ¡Ya, dale, dale, dale! ¡Ahí! ¡Estáis, ahí, ahí, ahí! ¡Listo! ¡Dale! Juan, nada más no te lo haces bien, cabrón ¡Sí, gale! ¡Yo, pendejo! ¿Cómo si se desagarró solo? ¡Vete, te soltaste, estúpido! ¡Sí, se agarró solo! ¡Ya nunca me he desagarrado solo, pendejo! No mami, es este parte Estás bien estúpido Ok, ya ocupan al piloto designado O como yo le digo El pito loco Ey, pero yo soy piloto Yo me gradué Ok, así, así Agárrate, agárrate ahí Sí, 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 dale, dale, Barca Dale, así, así, así Así a la verga Barca, no te sueltes Barca, no te sueltes ¡Barca, no te sueltes! Barca, todo depende de ti, Barca Tranquilos Juan, despacio No, 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 más, más lento, más lento ¡Vámonos! ¡Juan es un pendejo! La verdad Dale, dale, pues No mames Espérame, espérame No mames ¡Rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Salta! ¡No mames! ¡A la verga! ¡Corre, ya vete, ya vete, ya vete, ya! No, güey, no estoy agarrado ¡No! ¡No mames! ¡Iba perfecto, gordo trolo! ¡Gordo trolo! Ya había entendido Entendido a la perfección El sistema aerodinámico De un helicóptero Apache Vámonos, Juan, vámonos Con la S, con la S ¿Seguro? No mames, dude Dude, eres un pendejo ¡Bien, bien! ¡Súbete, súbete! ¡Vámonos, vámonos, vaca! Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Ey, espérate! ¡Ey! ¡Ey, espérame, vaca! ¡Vaca! ¡Devuélve! ¡Vámonos, vaca! ¡Me iba a regresar! Oigan, me quemé ¡Ey, veanme! ¡Vas bien, vas bien, vas bien! ¡Vas bien, vas bien! ¡Vas bien, vas bien! ¡Vas bien, vas bien! ¡No, la marca! ¡Venga, estoy papadísimo! ¡Para! ¡No, no, no! ¡¿Qué haces, Juan?! Ok, me toca Es que, ¿sabes cuál es el pedo? Me buggeé Estoy buggeadísimo A ver... No, si se puede, equipo ¡Aprende! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡No, ya chinga tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡Me vale, verga! ¡Mua, mua, 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 mua! Si llegas Buena, buena, buena Ok, buena, buena No mames No mames Ese fue el ahí Más honesto que escuchando Ay Cállate Juan, no, Juan Déjalo ahí Ey, ¿por qué lo abrazas? Ey, no Yo también quiero No mames, la avioneta chinga a tu madre Ok, suspenza de la avioneta Uy, aquí hubiera llegado perfecto Ya se cayó desde la puta avioneta Ok, dead Podemos hacerlo, amigo Anda No mames Venga, así vamos Métela, estamos a nada Amigos, amigos, llegamos No, 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 no 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 Es un puta madre Cabrón Mira, Juan, venga Venga Estoy bajando Bajando Juan, Juan, sube Ahí, ahí, ahí Estabilízate Lo hicimos Buena, buena Entrégalo Si explota te mato golpes Bien, bien, bien Bien, bien ¡Fuera! ¡Sí! ¡Sí! Literal, soy un héroe Soy el héroe de la partida Familia peluche Somos Toda la familia reunida está Eres un insecto Y hueles ojete Chinga tu reputa madre pendejo Me chupas la verga La pelas tambien ¡La la 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 la!